Música Es un recorrido extenso, donde puedan disfrutar, de poder llevar su lindo recuerdo a sus hogares, en sus corazones y en esta noche tan linda que nos ofrece la vida y Dios, porque está muy lindo todo, templado, no hace frío, no hace calor y bueno, ojalá que toda la gente de Tarija que me ha recibido con tanto cariño, con tanto afecto, la pasen muy bien y nosotros también, que podamos darle los mejores arriba del escenario, que la pasen excelente como, con la predisposición que venimos nosotros y la buena energía, estamos con toda la banda en vivo Música 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 Claro que sí, la verdad que siempre el público nos responde de la mejor manera, también nosotros trabajamos mucho para eso, trabajamos mucho para decir algo en el escenario, para transmitir, para transmitir alegría, transmitir muchas cosas lindas, toda la gente, muchos sentimientos, y la verdad que contento, porque la gente responde bastante bien con el show de nosotros Música 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 Mandar un saludo para TVO Hola amigas y amigos de TVO, les habla el Daño Agostini, les mando un saludo a toda la gente, Dios los bendiga con saludo a todos, los quiere mucho, el Daño Agostini TVO, para todo el mundo, Chau chau Música Música Música